Dios bendiga a todos los hermanos que también están enfrentando esta obra como ya se estaba orando. Sabemos que Dios está contemplando todas las cosas. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Un momentito, déle alabanza si entra en calor. Déle gloria al Señor, déle gloria al Señor. Déle alabanza, déle alabanza. Dios bendiga a la banda de una forma especial. Eso va a ir creciendo, hermanos. Dios tiene grande victoria. Alevante su mano y déle gloria. Déle gloria un momento. Aleluya. Bendito Dios. Déle alabanza, déle alabanza. Está aquí su presencia. Está aquí su Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. En esta noche, una noche de gloria. Aleluya. En el último y gran día el Señor se puso en pie. Y alzando la voz el Señor dijo, aleluya, que creyere, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No importa que esté aquí cerca, a los que están allá más atrás también. Se abren el corazón y comienzan a alabar a Dios. Aleluya. El Señor va a entrar. Ese río va a correr. Aleluya. Esta es una noche de gloria, hermanos. Estamos en el mejor lugar aquí. Aleluya. Dios tiene grandes victorias para cada una de nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a compartir en Josué, en el capítulo 1, en el versículo 5. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 5. Reciban los saludos del pastor Daniel. Daniel Dopla. Hemos estado en aquel lugar en las 9 y 30 de la mañana. Tenían culto también a las 3 de la tarde. Así que hemos salido de la casa bien temprano. Y todavía no regresamos a casa. Pero estamos aquí, hermanos, bendecidos. Aleluya. Hoy me senté en el auto y me dormí un momento. Pero gracias a Dios que estamos bien. Aleluya. Bendecidos por Dios. Y estamos haciendo ese trabajo, hermanos, que es el mejor trabajo aquí sobre la tierra. Aleluya. De predicar la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 1. En el versículo 5. Decíamos en Josué. Si lo tienen, damos lectura en el nombre del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. A la palabra de Dios. Ocupe su lugar. No va a ser mucho tiempo que va a estar. Vamos a traer esta palabra y luego vamos a orar juntos. Hermanos, ¿sabes qué? Hermanos, aquí estamos hablando de Josué. Dios le trae el mensaje, hermanos, de ánimo. El mensaje, hermanos, confirmando que iba a estar con él. Aleluya. Y le habla, hermanos, de Moisés. Aquel hombre, hermanos, que fue el hombre llamado por Dios para guiar al pueblo. Ahora, hermanos, ya Moisés no estaba. Y estaba Josué. La Biblia dice que cuando Moisés lo bendijo a Josué. Aleluya. Dice que espíritu de sabiduría vino sobre él. Aleluya. Y Dios comenzó a engrandecerlo, a estar con él. Aleluya. Pero, hermanos, el Señor le dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como, hermanos, como diciendo. Aleluya. Vas a hacer algo terrible sobre la faz de la tierra. Pero, hermanos, cuando miramos la Biblia, con lo primero que Josué se encuentra es con el río Jordán adelante. Con un grave problema, podríamos decir nosotros. Aleluya. Hermanos, adelante el río Jordán. Pero, hermanos, había un Dios que le había hecho una promesa. Y le dijo, aleluya, como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Aleluya. Le recordó, hermanos, para que él también se recuerde que a Moisés le tocó pasar el Mar Rojo. Aleluya. No hay problemas, dificultades. Aleluya. Que puedan detenernos, detener nuestros pasos. Aleluya. Porque el que hace la promesa es fiel. Aleluya. El que hace la promesa, hermano, no falla. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le dice, aleluya, como estuve con Jesús. Y, hermanos, y adelante estaba el río Jordán que tenía que enfrentar, que tenía que pasar. Entonces el Señor le habla, hermanos, de un esfuerzo. Y le dice, solamente tienes que esforzarte y ser valiente. Eso es importante, hermanos. El esfuerzo en nuestras vidas. Porque imagínese, hermanos, sin esfuerzo no hay, hermanos, batallas ganadas. Sin esfuerzo no conocemos que adelante teníamos una gran victoria. Bendito sea el nombre de Dios. A veces, hermanos, cuando no queremos poner el esfuerzo, a veces adelante está el problema y podemos volvernos hacia atrás. Y, hermanos, y caminamos tanto trayecto, pero porque adelante hubo un problema nos volvemos hacia atrás, nos paramos, nos quedamos quietos. Pero Dios dice, hay que seguir adelante. Hay que avanzar. Aleluya. Hombre, mujer, que estás en esta noche, joven. Aleluya. Dios cuenta contigo. Esta palabra no solamente es para alguien que está enfrentando. Esta palabra es para alguien, aleluya, que está batallando dentro de su hogar. Que está batallando en su familia. Que está batallando por su vida espiritual. Aleluya. Te habla el Señor para que no te detengas. El Señor dice, como estuve con Moisés. Aleluya. No, Él lo ha cambiado. Bendito sea el nombre de Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente en la palabra. Porque el que se mantiene en la palabra, hermanos, ese tiene vida. Aleluya. El que se mantiene en la palabra, hermanos, ese tiene victoria. Aleluya. Porque lámpara es tu palabra a mis pies. Dios y lumbrera a mi camino. Hay una presencia. Hay una presencia maravillosa en esta noche. Estamos al aire libre, pero una presencia de Dios cubrió este lugar. Una presencia de Dios está cubriendo este lugar, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lámparas a mis pies, tu palabra. Y le dice, no te apartes, aleluya, de ella. Ni a diestra ni a siniestra. Sino que vente por el centro. Por el medio de la palabra. Aleluya. Hay que ser humilde. Aleluya. Hermanos, eso es lo que el Señor le decía. Aleluya. Porque tú repartirás. Aleluya. Por heredad lo que yo había prometido a Moisés. Poderoso es el Señor. Porque la obra de Dios va así. Aleluya. Sabe que la obra de Dios no se detiene. No para. Aleluya. Hoy estamos enfrentando, hermanos. El día de mañana no estamos. Pero la obra de Dios sigue. Aleluya. La obra de Dios no se detiene. Y hermano. Y cuando dice, tú repartirás. Es porque había algo dentro de Él. Poderoso es el Señor. Hermanos. ¿Cómo se conquista ese algo en nuestras vidas? Tener algo de Dios en nuestro corazón. Es por medio de la palabra. Es metiéndonos en la oración. En la búsqueda de Dios. Hermanos. El esfuerzo es importante. Hermanos. Sin esfuerzo no se llega a ningún lado. Aleluya. No importa, hermanos. Adelante está. Estaba el río Jordán. Aleluya. Pero el que hizo la promesa. Estaba ahí. Estaba firme. Aleluya. ¿Qué será ese río? Aleluya. Oh. ¿Qué es ese río para Dios? Hay una palabra en el Salmo que dice. ¿Qué pasó, río? Que te hiciste a un costado. Aleluya. Tú, marrojo. Que no pudiste detener. Aleluya. ¿Qué pasó? Aleluya. El pueblo pasó con sus pies en seco. Aleluya. Ese problema no es la dificultad. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. No. Aleluya. No te detengas. Y el Señor le dice. Lo que pisen las plantas de tus pies. Yo te lo entrego. Ahora, hermanos. No quiere decir, hermanos. Que. Aleluya. Y muchas veces lo dije. Que uno va a ir pisando. Y va a decir. Esto es mío ya. Esto ya me lo entregó el Señor. Y bueno. En realidad, hermanos. La Biblia dice que Dios le hizo promesa a Josué. Ahora, hermanos. Josué tenía que mantener esa vida espiritual. Hermanos. Josué tenía que mantenerse en una batalla. Aleluya. Tenía que luchar por las tierras. Tenía que tener fe. Aleluya. Si había algo que tenía Moisés. Era fe. Aleluya. Un hombre, hermanos. De fe. Un hombre que había tenido experiencias con Dios. Un hombre, hermanos. Que estuvo platicando con Dios. Aleluya. Eso no es para cualquier mediocre. No es para una persona mundana. Una experiencia con el Dios vivo. Aleluya. Es para un hombre. Una mujer, hermanos. Que inclina su corazón a Dios. Que llora la presencia de Dios. Que se humilla. Delante del Dios que es grande. Entonces, hermanos. Le dicen. Lo que pisen las plantas de tus pies. Yo te lo entrego. Shama, racán, darabayasaya. Ahora, hermanos. Las tierras que eran del amorreo. Del eteo. Del jebuceo. Aleluya. La promesa de Dios estaba. Porque a veces los brujos. Los hechiceros. Toman, hermanos. Control de la tierra. Y dicen. Yo me apodero de esta esquina. Pero cuando entra un hijo de Dios. Hermanos. No es que el hijo de Dios. Este pisando fuerte. Porque sea pesado. Aquí nos importa. Cuántos kilos tengamos. Aleluya. El peso fuerte, hermanos. Aquí se llama. El Espíritu Santo. El peso firme. Se llama Cristo. Poder de Dios. Aleluya. Y él. El Señor le dice. Vaya. Lo que vaya pisando en la planta. Tus pies yo te lo entrego. Aleluya. Hay tierras. Aleluya. Que yo te prometo. Josué. Y te las voy a entregar. Aleluya. Y tú vas a pasar. Aleluya. A ese río Jordán. Y tú vas a meter a la gente. En la bendición de Dios. Poderoso el Señor. Ahora hermanos. Cuando miramos las cualidades de Josué. Aleluya. Nosotros podemos ver. La vida de Josué. Hermanos. Era un joven. Que no se detenía. Que no se volvía para atrás. Ocho. O diez. Se volvían con miedo. Él. Hermanos. Incentivaba a uno. Vamos Caleb. Vamos Caleb. Que tenemos que escalar. Vamos Caleb. Tenemos que subir hacia arriba. Vamos. No te detengas. Hoy te cuesta aprender ese instrumento. Pero no te detengas. Lo vas a aprender mañana. Vamos. ¿A dónde está el Josué en esta noche? ¿A dónde está el Caleb? ¿A dónde? Como estuve con Moisés. Así estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé. Aleluya. Y hermanos. Y en el capítulo. En el capítulo cinco. Aleluya. En el capítulo tres. Perdón. Hermanos. El título dice. El paso del Jordán. Hermanos. En toda la noche. Ahí estaban los capitanes. Que observaban la tierra. Andaban caminando. Observando. Y estaban ahí. Aleluya. Y había una palabra. Que vino de parte de Dios. Aleluya. Y le vino a Josué. Y le dice. Cuando ustedes vean. Que el arca. Está pasando. Salgan por detrás del arca. Tranquilo nomás. Y avancen con el arca. El arca. Representaba la presencia de Dios. Hermanos. Sin la presencia de Dios. No hay victoria. Moisés dijo. Si tú no has de ir conmigo. Señor. Ni me saques de aquí. Sin la presencia de Dios. No hay victoria. Entonces. Cuando ustedes vean. El arca va pasando. Aleluya. Ahora si salgan. Por detrás del arca. Porque adelante. Tiene que ir Dios. Adelante. Tiene que ir la presencia de Dios. Adelante. Tiene que ir el Espíritu Santo. Hoy está el Espíritu Santo aquí. Hoy se está moviendo. El Espíritu de Dios aquí. Hoy Dios nos da victoria. Hoy. Hay fuerzas diabólicas. Hoy hay sanidad. En este lugar. Hoy se retira. La fuerza del mal. Hoy se van los demonios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. La presencia de Dios. Hermanos. Y el Señor. Les dice los sacerdotes. Cuando tienen que pasar el río Jordán. El Señor le dice los sacerdotes. Que llevan el arca del pacto. Tendrán que poner los pies sobre las aguas. Y ahí las aguas se van a detener en un montón. Poderoso del Señor. Un acto de fe. Un acto de fe. Aleluya. Poderoso del Señor. Pero que le podemos decir nosotros el Pastor. Aleluya. Lo conocemos. Él me conoce más a mí. Desde que yo era pequeño. Niño. Aleluya. Pero han pasado momentos difíciles. Pero Dios está. Dios está para renovar. Y Dios está preparando hombres y mujeres. Y hermanos. Y el Señor les dice. Cuando los sacerdotes. Pongan las plantas de los pies sobre las aguas. Hermanos. Las aguas se van a. A dividir. Y se van a. Quedar en un montón. Hermanos. Esto pareciera. Si nosotros decimos. Señor. Es verdad. Que vas a detener el río. El río. Hermano. Era imposible. No había que lo pueda detener. Aleluya. Pero servimos a un Dios grande. Que en este momento. Nosotros estamos aquí. Y su presencia está haciendo un milagro en el hospital. En este momento estamos aquí. Dios se está tocando allá a la distancia. En este momento estamos aquí hermanos. Y el Espíritu Santo está pagando las velas a los brujos. En este momento estamos aquí hermanos. Y el endemoniado hermanos. Está allá en la esquina. Aleluya. Está entendiendo. Aleluya. Que aquí. Hay un pueblo que está alabando a Dios. Y que tiene que arrepentirse. Y entrar en la bendición de Dios. Poderoso el Señor. Y cuando ellos hermanos. El Señor le dice. Que pongan la planta a los pies. Aleluya. Hermanos. Dice que el agua se detuvo. El Señor que te trajo aquí en esta noche. Te trajo para hablarte. De que Él está contigo. Que no importa ese problema. Que no importa esa dificultad. Que no importa esa enfermedad. Que no importa lo que se haya parado adelante. El Señor. En esta noche. Te dice en esta noche. Que Él es fiel. Que te aferres a Él. Aleluya. Que en esta noche. Que pongas tu corazón. Tu confianza en Dios. Aleluya. Dijo Job. Aunque Él me matara. Y yo en Él esperaré. ¿Cómo has venido en esta noche? Hay un Dios. Que tiene grandes victorias. Para tu vida. Oh hermanos. Yo estoy sintiendo algo tan maravilloso. Yo estoy sintiendo. A ese Espíritu Santo. Que está aquí. Yo creo que en esta noche. El Señor. Se puso en pie aquí. En este lugar. Aleluya. Porque no se olvide. Que donde hay bautismo. El Espíritu Santo. Es el Señor. Que anda ahí. Porque dice que Él los bautizará. Con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Aunque hermanos. Nosotros. Si nos ponemos a pensar. Que el Señor está aquí. Hermanos. Haríamos lo de Juan. Señor. Ni encorvado. Quisiera estar delante tuyo. Para desatar la correa de tu calzado. Pero es tan humilde. Que en esta noche. Nos congregó en este lugar. Para bendecirnos. Para romper cadenas. Para romper ligaduras. Para bautizar. Para renovar. Para restaurar. Para sacar del vicio. Del pecado. Para sacar de la maldad. Para librarte del alcohol. Del cigarrillo. Para librarte la marihuana. Para decirte que hay algo mejor. Para ti. Que el pecado. Hay una sangre que limpia. Hay un río que corre. Hay una palabra que lava. Hay un Espíritu Santo. Que bautiza. Aleluya. Que entra en tu vida. Por medio del Señor Jesucristo. Esta es la noche de tu victoria. Él los bautizó. Con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Si todavía. Aleluya. Hay promesa para ti. Pero no tienes todavía cumplida en tu vida. Aleluya. Esta es la noche de tu victoria. Yo te voy a invitar. A que te pongas de pies. Aleluya. Hermanos. Aleluya. Estamos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Estamos predicando estos días. Aleluya. Feliz que el Señor hoy. Aleluya. No importa cuánto tenga que predicar la palabra. Si son 10 minutos. Si son 15. Señor. Pero que sea tu mensaje. Aleluya. Hay que seguir hermano. Hay que seguir. No hay que detenerse. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos. Hermanos. La perseverancia te trae victoria. Aleluya. La constancia. Es la responsabilidad. El ser responsable. Poderoso el Señor. Eso es lo que el Señor le dice. Aleluya. Tienes que ser responsable. Tienes que esforzarte. Hay que esmerarse. Poderoso el Señor. Nos esmeramos para tantas cosas hermanos. Antes de aceptar a Cristo en mi corazón. Me recuerdo que si había lluvia hermanos. Y queríamos ir a jugar un pool. Bueno decíamos. Vamos a llamar un remis. Y nos íbamos. Hermanos. Y hoy para lo que es el Señor. Muchas veces le damos la espalda. Muchas veces hermanos. Decimos. No señor. Estoy cansado. Estoy fatigado. Pero dice la Biblia. Que él renueva hermanos. La fuerza al cansado. Aleluya. Él hace hermanos. Que nosotros nos renovemos. Como las águilas. No sé cómo viniste en esta noche. Pero hay grandes victorias. Hay grandes victorias de parte de Dios. Hay grandes victorias pastor. Hay grandes victorias hermanos. Aleluya. Oh bendito sea nombre de Dios. Hay grandes victorias iglesia. Hay grandes victorias. Aleluya amigo. Que llegaste en esta noche. Llegaste con tu última fuerza. Hay grandes victorias de parte de Dios para tu vida. El Señor está en este lugar. Está para restaurar tu vida. Está para restaurar tu familia. Está para restaurar tu interior. Aleluya. En esta noche hermanos. Aleluya. Nunca me olvido de aquel encuentro hermanos. Cuando yo tuve el accidente. Alguien me dijo. Rubén. Tenés que aceptar al Señor en tu corazón. Y hermanos. Y yo recuerdo que tantas veces había oído esa palabra. Pero en esa noche me fui hermanos. Y cuando el pastor me dice. Rubén. Porque yo estaba entrando ahí hermanos. En esa desesperación. Aleluya. Para aceptar a Cristo. Y sabe hermanos. Que me dice. Rubén. Como diciéndome que estaba esperando. Y entro hermanos. Y me dice. Vas a repetir la oración de fe. Yo no es que no quería repetir. Pero tan quebrantado estaba. Aleluya. Que no podía hablar. Y el pastor repetía la oración de fe. Y yo no podía hablar. Solamente lloraba. Aleluya. Porque no entendía hermanos. Aleluya. No entendía hermanos. Que Dios me esté llamando. Que Dios tenga un propósito tan grande. Aleluya. Que Dios tenga un plan hermanos. Tan maravilloso de salvar. Nuestras vidas. Y en esa noche acepté a Cristo en mi corazón. Aquí estoy Señor. Aleluya. Y han pasado años hermanos. Y aquí estamos Señor. Han pasado años. Y aquí estamos predicando la palabra. Aleluya. Porque el Señor hizo una promesa. No solamente es Hebreos 11. Para los héroes de la fe aquellos. No. Aleluya. Hoy también hay un plan hermanos. Que es héroe de la fe. Aleluya. Si se mantiene firme. Si confía en el Dios que le llamó. Aleluya. No importa. Hoy usted va a decir. Hermano Rubén. No hay leones. Pero hay un diablo. Feroz. Que está alrededor. Buscando a quien devorar. Al cual la Biblia dice. Resistirlo firme en la fe. Y no puede. No puede. En esta noche. Una noche de victoria. Quiero hacer una invitación a este lugar. Como estuve con Moisés. Hay gente que vio la gloria de Dios. En su papá. En su abuelo. Aleluya. Y el Señor hermanos. No tenía otra cosa que hacerle. Que mencionarle la vida de Moisés. De mencionarle la vida de un caudillo. De un hombre de fe. De un hombre humilde. La Biblia dice. Que no había un hombre tan manso. Como Moisés. Pero sin embargo. Así hermanos. Hermanos. Dice la Biblia. Que él en una oportunidad. Agarró y reaccionó mal. Porque era un ser humano. Ahora el Señor no lo dejó de lado. Cuando le da el ejemplo a Josué. Le habla de Moisés. Aleluya. Un hombre de experiencia. Un hombre de fe. Aleluya. Y le muestra hermanos. Un hombre que pasó el problema. Un hombre hermanos. Que cuando se iba a detener. Oyó la voz de Dios. Que le dijo. ¿Por qué clamas a mí Moisés? Y creo que es una de las únicas veces. Que Dios le dice. ¿Por qué clamas a mí? Porque prácticamente. Siempre Dios dice. Clamen a mí. Ahora en este entonces. Hermanos le dicen. No hay que clamar. ¿Sabe qué? Solamente hay que avanzar. Hay que avanzar. Aleluya. En estos días. Íbamos con unos hermanos. Y hermanos. Y paramos en la calle. Porque adelante había tipo un barro. Y me bajo y lo piso. Y estaba arenoso. Y estaba duro. Y le digo. Le digo. Hermanos. Vamos a pasar. Pasamos hacia el otro lado. Y me dice el hermano. Vean Rubén. Si no nos hubiésemos animado. Porque había agua. Todo lo que teníamos que volver. Aunque a veces por animarnos. Bueno. Podemos quedarnos ahí. Porque son experiencias en medio de las luchas. Hay experiencias en medio de las luchas. Aparte eso te dan la experiencia. Bueno. Yo trato de caminar lo mejor que se pueda. Y de cuidarme en todas las áreas. Hasta cuando estoy trabajando. Digo. Señor. No que no me vaya a golpear. Pero yo sé que las experiencias de Dios me las va a dar. Y hermanos. Y Josué venía bien. Y Josué tenía que pasar el río Jordán. Y la promesa hermanos. El que hace la promesa no falla. Te dijo que vas a pasar ese problema. No te vas a quedar en ese problema. No te vas a quedar en esa dificultad. No te vas a morir en ese desierto. Vas a pasarlo. Vas a pasarlo. Y quizás esta es la noche. Aleluya. Donde haces el último paso. Para pasar ese río Jordán. Ese problema. Esa dificultad que te agobia. Esa tristeza que te invade. En la noche nadie lo sabe. Pero tu almohada está mojada por las lágrimas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Pero en esta noche Dios te trajo. Aleluya. Para decirte. Yo conozco esa lucha. Esa dificultad. Y esas lágrimas. Y estoy para darte victoria. Él sabe por qué tú estás pasando eso. Aleluya. Quiero hacer una invitación en esta noche. Si alguien tiene que venir. Aquí vino. Aquí vinieron las personas. Si alguien más tiene que venir. Venga. 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 Aleluya. Poderoso el Señor. En esta noche hermanos. Está aquí la presencia de Dios. Está ese río. Aleluya. No le importa quién eres. Echido. Aleluya. Dios te llama. Porque aquí nadie más que nadie. Aleluya. Llama a Racándara. Vaya. Grande victoria. Hay el pueblo hermanos. Batallando. Orando. Los siervos orando. Los siervos orando. Aleluya. En esta noche se rompen cadenas hermanos. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas en esta noche. En esta noche se abren puertas. En esta noche se abren puertas.